Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami, con toda mi chale Y ando despechado a la loca, que Dios me libre de volver a tu lado No me llame, no me llame, no me llame, yo te llame Hoy llame con mi, baby, dale a dico corona, corona, yo I know how to make him so sick, go out, gon' post no pics, back when I used to do po' chicks I been had him pissed off, no shit, text me, the message me, blue the green This a king, bad bitch, but the shoes were queen You been trying too hard not to watch my stories, I was shaking this ass, better not report me I'm close by, even though it's hard to reach me, my arm is breechy, this bra is CC Got no ex, pero more than leave me, I've been no jest, so they all beneath me Yeah, if I'm next to the phone, then I die, I die, I don't do nothing right, but I'm good, love, como estas Y ando desde chava, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, venga y hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Y ando desde chava, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Corona, yeah Baby, please don't call me, why you in my line, cause I got a new body I have decided, can we buy a car, yeah? We don't move to mami's, ain't like everybody Yeah, yeah, don't need your drama, don't need your stress I can't forget you like 1, 2, 3 I'm on my money, hold out of hands, come with the mambo, my money dance We don't move to mami's, ain't like everybody Y ando desde chava, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, venga y hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Corona, yeah Vesando sientes porque es una recimiento D瓶 Sientos porque es una recimiento te distrae y yo te adelanto con la derecha D瓶 Sientos e dichanas porque es una recimiento te distrae y yo te adelanto con la derecha ya, 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 nay ya, ya, yeah, ya, y ya… iki Jedi, go to, go to, go Uw de Barcelona pasó en todo domingo La Cali, la Rosalía